Esta es una estructura de vivienda diseñada por la Compañía Nacional Ideal Alhambret, donde, previo a que el Milubi, o el gobierno, a través del Milubi, le apruebe la estructura de esta edificación, fue sometido a una serie de estudios estructurales de materiales, tanto de acero, de las luces, de las luces o distancias entre columnas, del diseño de las vigas inferiores, de la cimentación. Todo eso ha sido estudiado, de tal manera que es una vivienda que responde a las normas ecuatorianas de construcción moderna, que son de 2015, y que después de este terremoto, el 16 de abril, también se ajustaron para que nunca más ocurra lo que ya ocurrió, que se construya indebidamente y con estructuras no dirigidas por profesionales. Entonces, así como esta vivienda han sido aprobadas cuatro tipos de viviendas más, y de hecho, pues, se están recibiendo también de más profesionales otros diseños. Esta es la más consistente que tenemos, es más, esta vivienda está también diseñada para subir hasta la segunda planta, pero con dirección técnica profesional. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado acostumbrados a crecer simplemente con un diseño sin ninguna supervisión técnica, y lo hacemos con albañil, con maestros que pronto no pueden tener un conocimiento estructural que pueden poner en peligro, y ahí sí la vivienda. El hierro que se usa es totalmente estructural, es un hierro especial de tres filados, que lo hace la fábrica para este diseño de viviendas, de viviendas de interés social, que son totalmente resistentes, sismo resistentes. Ingeniero, sobre las dimensiones, una pregunta, decía ayer en la entrevista que era de 39 y no de 40. No, 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 a ver. ¿Qué dice usted? Nosotros estamos prácticamente aprobando las viviendas dependiendo del precio. El valor de las viviendas es de hasta 10 mil dólares, sin considerar el cambio de suelo y el relleno que es aparte, que también el Estado lo absorbe. ¿Cuándo? Se da el caso. Las dimensiones de la vivienda están dentro de 40 a 39 metros cuadrados, indistintamente de los modelos, hay una que se pasa también incluso de 40 metros, hay otras que hacemos parafíticas, es decir, casas altas, que son de 36 metros cuadrados, pero cuando ya reconstruyan la parte de abajo, ya se hacen de más de 50 metros cuadrados, es decir, de 62 prácticamente, una vivienda de 62 metros. Las viviendas son totalmente básicas, pero dignas. En los lugares donde no existe alcantarillado, le ponemos biodigestores también. Nosotros asumimos más de 600 dólares fuera del precio de la vivienda. Es decir, pues, que todo esto se merece a un estudio preliminar. Por eso es que la construcción de viviendas no se le hicieron de la noche a la mañana, sino que obviamente, pues, demoraron aproximadamente, empezarse a construir unos 45 días hasta aprobar todos los tipos de viviendas y este bloque. Ingeniero, otra de las versiones que se dio ayer, que los bloques vienen de Quito, ¿es cierto eso? Tengo que decir lo siguiente. Los bloques que se están viniendo, están viniendo de distintas partes del país. Y con pena tengo que decirlo, de que las redes... ¿Qué es lo que queremos dar en la reconstrucción? En la reconstrucción queremos dar es seguridad. Y para cumplir con la seguridad que los compañeros y amigos están preocupados, tenemos que cumplir con materiales que respondan a cierta resistencia. La mayoría de bloques, en su gran mayoría aquí, de los que hemos visto en fábricas locales, no dan con esa resistencia. Hemos conversado con los dueños para que se ajusten a la resistencia, porque qué más que nosotros queramos que nos abastezcan aquí es mucho más rápido salimos y no tener que importar de otra ciudad, de otra provincia, los bloques. Entonces, mientras no se cumpla con la resistencia, lamentablemente no podemos utilizar bloques de la localidad. Hay algunos fabricantes que hayan conversado con nosotros y nos dicen que ya están dando la resistencia y justamente pues ya les empezamos a dar también la oportunidad a los contratistas de que adquieran esos bloques. Muchas gracias.